Hola chicos, bienvenidos a Guamala en Casa. Mi nombre es Mai y estoy muy feliz de acompañarles nuevamente. Y les traigo un juego muy divertido que se llama Espío con mi Ojo. Nosotros vamos a imaginarnos que somos espías y la misión es encontrar tres cosas. ¿Están listos chicos? Vamos a comenzar. Vamos a mirar a nuestro alrededor para buscar esas tres cosas. A ver, chicos, estoy viendo algo de color verde. Excelente. ¿Ustedes también lo ven? Sí, es una pelota. Es una pelota, ¿verdad? Sí, sí es una pelota. Excelente. Ahora vamos a buscar otra cosa. A ver. Por allá estoy viendo algo de color rojo. Sí, es algo de color rojo, ¿cierto? Parece que es una fruta. Es una manzana. Sí, es una manzana, ¿verdad? Muy bien, chicos, es una manzana. Ahora vamos a buscar la siguiente cosa. A ver, vamos a mirar. Estoy viendo algo de color y es muy grande. Algo de color negro y blanco. ¿Ustedes también ven lo mismo? Parece que es un oso, chicos. Es un oso. A ver. Sí, es un oso. Muy buen trabajo, chicos. Son excelentes encontrando cosas. Y en la historia bíblica de hoy vamos a conocer la historia de dos espías que tenían un trabajo muy importante. Pero antes vamos a repasar la gran idea de este mes. Hola, chicos. Mi nombre es Silvana y estoy muy contenta de estar un domingo más aquí con ustedes. El día de hoy vamos a cantar, bailar y divertirnos. Pero antes quiero que practiquemos la gran idea. Cuando yo les pregunte, ¿Quién está siempre contigo? Ustedes me van a responder, Dios siempre está conmigo. ¿Quién está siempre contigo? Dios siempre está conmigo. Dios está siempre conmigo. A bailar. Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Edeón Y el corazón de David y el espíritu de Dios Héroe, seré héroe de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe Tengo la fe De Abraham Y el valor De Josué Tengo el poder De Jesús Y por su sangre Libre estoy Héroe Seré Héroe De la fe En ti confiaré Y la victoria tendré Y por la fe No temeré a las fuertes tormentas Ni a un ejército que se levante Ni a un ejército que se levante En ti confiaré Y la victoria tendré No temeré a las fuertes llamas Ni al rugido de los leones En ti confiaré Y la victoria tendré Héroe Héroe Seré Héroe Genial chicos Me encantó cantar y bailar con ustedes esta canción Ahora que tal si practicamos el versículo de este mes Que dice así Con nosotros Está el Señor nuestro Dios Para ayudarnos Segunda de crónicas 32 8 Muy bien Ahora que tal si lo hacemos a la cuenta de 1 2 3 Con nosotros Está el Señor nuestro Dios Para ayudarnos Segunda de crónicas 32 8 Muy bien Lo hicieron genial Ahora que tal si nos preparamos Para escuchar la siguiente historia Hola amigos Yo soy Rosy Y estoy muy emocionada Porque llegó el momento de escuchar Una gran historia de la Biblia La historia de hoy comienza con un ejército Y es el ejército de Dios El cual los conducía a un hombre llamado Josué Josué sabía que Dios quería que su ejército Fuera contra Jericó Así que envió a dos espías Para investigar Los espías Fueron a Jericó Para inspeccionar la situación Pero habían soldados buscándolos Por todas partes Así que tuvieron que esconderse Y necesitaron ayuda Pero afortunadamente Una mujer llamada Raab Raab acudió al rescate A ver chicos ¿Cuál era el nombre de la mujer que los ayudó? Raab Raab Muy bien La verdad es que esconder a estos espías Requirió mucho valor Porque varios soldados en la ciudad Los estaban buscando Y si se enteraban de que Raab Estaba escondiendo a los espías Tendría un gran gran problema Pero ella sabía que estos hombres eran amigos de Dios Había oído hablar de Dios Y sabía que podía hacer cosas asombrosas Así que eso le dio el valor Entonces Raab Ayudó a los espías A salir de la ciudad Los espías le dijeron Que colgar una cuerda roja Afuera de su ventana Y cuando el ejército de Dios Volviera a la ciudad Se asegurarían De que ella y su familia Estuvieran a salvo Así que poco tiempo después Josué y el ejército de Dios Llegaron a combatir La ciudad de Jericó Entonces Vieron la cuerda roja Y recordaron a Raab El ejército se aseguró De que ella y su familia Se mantuvieran a salvo Dios estuvo con Raab Todo el tiempo Y Dios también está siempre contigo Y conmigo A ver chicos, díganme ¿Quién está siempre contigo? Dios está siempre conmigo Una vez más Y quiero que me lo digan Muy fuerte ¿Quién está siempre contigo? Dios está siempre conmigo Excelente chicos Dios está siempre conmigo Así es Dios estaba con los espías Dios estaba con Raab Y también está contigo Y conmigo Así que amigos Es hora de orar Cerremos nuestros ojos Y hablemos juntos con Dios 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 eres el mejor Gracias porque no hay nadie como tú Tú nunca nos dejas solos Tú siempre estás con cada uno de nosotros Y te damos gracias En el nombre de Jesús Por eso Amén En mis manos tengo el poder más grande de la tierra Tu palabra viva está Y de fe me llena Y ya nada temeré Tengo puesta la armadura El escudo de la fe y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz Enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Y ya nada temeré Tengo puesta la armadura El escudo de la fe y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz Enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Yo soy un valiente guerrero